El tercer reto Amstrad de 2023 fue Oogie Boy The Elite. Programado por Andy Williams y con gráficos de Peter Tattersall, fue lanzado en 1987. Y era la conversión de la recreativa desarrollada por Tatsumi y distribuida por DataEast en 1985. La recreativa está protagonizada por Ombuki, uno de esos vehículos con grandes ruedas que se montaron en el chasis de los Borbagen Escarabajo. Y que por la suspensión que llevaban, eran los vehículos ideales para ir por arena o terrenos tortuosos. Yo personalmente los conocí por las películas de Bada Spencer y Teren Hill, en esa que me acuerdo aquella película que se llamaba, y si no, nos ha enfadado. Que se centraba en torno a un premio que se daba en una feria que era un buggy. Y bueno, aparecía una organización mafiosa y se liaban a Bampor. Yo os recomiendo que la echéis un vistazo si os gustan las comedias ligeritas y de Capone. Y que tuvo su propio videodrome. En 2017 se lanzó un videojuego que repasaba parte de la filmografía de estos dos personajes. Y por supuesto sale el buggy y aquella referencia, y referencia a esta película. Y por cierto que en 2023 va a salir su segunda parte. Así que si no jugáis esta segunda parte, porque a lo mejor está en salida o todavía no ha salido. Probad la primera que merece mucho la pena. Lo jugamos en directo y yo me lo pasé pipa. Volviendo a la recreativa, participábamos en una competición en cinco circuitos con diferente ambientación y obstáculos. Gráficos grandes, muy coloridos y con una mecánica bastante divertida donde el cambio de marcha impresionaba. Impresionaba por los golpes que había que darle a la palanca. Y lo que más llamaba la atención de la recreativa original era su formato panorámico. Y para poder mostrar este formato panorámico necesitaba tres monitores pegados. Un gran mueble para integrar los que llamaba mucho la atención. Algo que no fue la primera vez que se hizo, sino que venía ya de 1983. Y ahora es que Atari ya lo hizo con TX. En el 86 se lanzó un mueble en formato cortarsio, eliminando el formato panorámico. Y fruto de este éxito realizó élite una conversión que en España fue distribuida por NCM, filia de Herbe, que publicaba títulos extranjeros que no encajaban con la casa madre. Aunque también publicaban juegos españoles que fueron míticos, como la salvaje aventura conversacional que rule en los PETA, Casanova, Pug Star, Ibervig, DevCon1, Prox, Laudé del Crimen y Toy Acid Game. Nuestra conversión es bastante notable, optando por una adaptación de la recreativa con un enfoque más cercano a las condiciones de un microordenador de 8 bits y acercándose al diseño de un juego de cartucho. Tras una pantalla de carga aparece un menú con los 5 circuitos seleccionables y las opciones de control. Estos aparecen en orden de dificultad. El primero es South Road, El segundo circuito es el Norte, El tercero es el de Este, El cuarto es el de Oeste, Y por último el Sur, Y todos están condicionados por su ambientación con diferentes obstáculos imitando sus versiones de recreativa. Una sólida rutina gráfica para el efecto de profundidad consigue meternos en la acción del título que incorpora todos los elementos de la recreativa, a excepción de algún detalle como el de los colores de las banderas, ya que utiliza el modulo. Todo lo demás, saltos, obstáculos, bonus, el constante cambio de marcha y restos de elementos están muy bien incluidos. Donde muestra todo su potencial es sobre todo en la mecánica jugable, donde se diferencia más de la recreativa. La respuesta del vehículo, el interesante cambio de marcha y el diseño de niveles se muestran extraordinariamente adictivos y desafiantes, superando, en mi opinión, la adicción de la recreativa. En cada uno de los circuitos encontraremos horas de diversión hasta poder completarlo y no echar la mano en la recreativa original, más que nada porque el conjunto resulta un juego diferente con entidad propia, producto de un buen hacer para la máquina. La parte negativa que tiene el título, algo que tiene en común con otras conversiones de recreativa, es el estar limitado a los parámetros del título original, que no haya un incentivo para volver a él, más allá que el de colocar nuestro nombre lo más alto del marcador. Una pena, ya que si le hubiesen dado algo más de profundidad con un campeonato, como por ejemplo se incluye en Super Sprint, algo que no hubiera quitado la esencia arcade y lo hubiese dado un poquito más de profundidad. Un notable bajo, 7 sobre 10, a causa de lo que he comentado, que es un poco superficial su jugabilidad. Pero yo lo marcaría dentro de los grandes juegos de carrera arcade, por lo menos entre los 20 primeros, 20, 25 primeros, ya que es una conversión bastante fiel y una traducción con mucha personalidad de la mecánica y del título original. Es muy recomendable a día de hoy y te lo vas a pasar muy bien. Que no quita que juegan las otras versiones, que eso es una de las grandes cosas que tienen los micro ordenadores. Cada ordenador, y en este caso especialmente bien hecho, tiene su propia versión, que en sí son juegos bastante diferentes. Algo que vamos a ver en la comparativa. El reto Amstrad 2023 número 3, que es el susodicho que estamos hablando, boogie boy, fue de menos a más. Así, es aquí donde el incentivo de la competición suma punto a la versión Amstrad. Al ir invirtiendo horas de juego, tened en cuenta que yo normalmente hago directos todos los días, casi todos los días. Y todos los días hago sesiones largas, también es según el título lo que le convenga al título. Y bueno, al ir invirtiendo horas y adquiriendo habilidad e ir asimilando la mecánica, va ganando en adicción y en precisionar el control. Y tiene una curva de dificultad tan bien ajustada que cualquiera, cualquier jugador, se invierte el tiempo suficiente y empeño se puede hacer un maestro del manejo del boogie. Siendo bastante justo con el jugador, yo creo que la honestidad es importante cuando se programa un videojuego. Aunque no quite que tengas que aprenderte los circuitos y las trazadas correctas y aprender el preciso control de nuestro juego. Así que bueno, pues estupendo, yo creo que fue una semana estupenda. Disfruté del juego al máximo, ¿vale? Dentro de lo que se puede disfrutar en una semana. Y bueno, pues yo creo que también los que participaron lo pasaron bien. Los marcadores quedaron de esta manera. Son los 70.000, 70, 80. Con 94.180 puntos, Mark Hyatt, que quedó cuarto. Ya llevo un buen rato. Tercero, Ahsoka, con 104.920 puntos. Con 112.520, Juan Rospe. Y bueno, un servidor con 11.565 puntos. Los candidatos para el reto Amstrad 2023 número 4 fueron Abu Simbel, un videojuego imprescindible de Amstrad e icónico del software español. Y de los micro ordenadoras en general. Frustrante, inolvidable y obra maestra en el diseño de niveles y mecánicas. No solo por el desafío adulto que representa, sino por su extenso apartado técnico. También por la mala leche de sus programadoras. Y sobre todo, yo lo recuerdo mucho por la animación del personaje principal, que a mí me daba la sensación de que estaba vivo. Digo, este personaje está muy bien animado, parece un dibujo animado. El otro candidato, Pandu Dess vs Dragon Ninja. Bueno, para todo el mundo lo conoce como Dragon Ninja. Otra conversión sobresaliente de una recreativa de DataEast. Modo cero, todos los elementos de la recreativa, un gran control acompañado de un gran apartado técnico, tanto en sonido como en gráfico. Otro imprescindible, si te gustan los arcadas, muy directos. La primera versión que vamos a ver es la de Spectrum. Una sorprendente versión muy fiel a la original, que aun siendo muy fea y muy daltónica, plasma el estilo gráfico de la recreativa en su cubabilidad sin adaptarla, sino trasladándola sin miramiento. Y realmente lo consigue. Incluso esta, la intención original de impactar en el jugador con un espectáculo técnico que hace sentirnos que jugamos a la recreativa en casa. Si bien todo esto es meritorio, conlleva un precio. Y es el de la jugabilidad, ya que el control es algo más complejo y complicado, por el inmenso tamaño de los elementos en pantalla que afecta a la precisión y al control del bugging. No quiere decir que sea malo, pero sí que es un poco más plana a nivel jugable. Es una conversión tan cercana, que dentro de lo que puede ofrecer un espectro, merece un notable. Un notable bajo, pero un notable. Está muy, pero que muy bien. La siguiente conversión sería la de Commodore 64, que es una de las más completas de los micro ordenadores de 8 bits. Es muy parecida a la versión de Amstrad, pero tiene un efecto de profundidad mucho más rápido, que da mayor sensación de velocidad y un diseño de niveles más cercano a lo que es un arcade. Incluye todas las mecánicas de la recreativa, también las banderas de colores y el bonus, y animaciones de competidores. Algo que, un detallito, ¿no? Que le da un mayor valor al título. A parte de que tiene un gran sonido. Siempre las personas de Commodore destacan bastante por sus chips de sonido. Aún así, es diferente a la versión de Amstrad, quiero decir que está enfocado de otra forma, y tiene entidad propia respecto al original. Y su diseño de niveles, en este caso los circuitos, la disposición de obstáculos y curvas, es notable diferente que la versión de Amstrad, donde se prima la precisión del control y la capacidad para esquivar la ingente cantidad de obstáculos, que en la versión de Commodore 64 es mucho menor, pero a cambio ofrece más velocidad y valor, y le da mayor valor a los reflejos del jugador. Por otro lado, saltamos a la versión de 16 bits, y ya estamos con la versión de Amiga, que tuvo una conversión muy fiel a la original, tanto a nivel gráfico como jugable. Con un control bien adaptado, y que incluye absolutamente toda la mecánica de la arquitectura, y casi se podría decir que es casi perfecta, el único pero que se le puede achacar, por cierta brúsqueda en la ejecución. Algo que no afecta a la jugabilidad, más allá de lo estético, pero que en la comparativa con el original se aprecia. Para el final dejamos la versión de Atari ST, que a nivel gráfico tiene una versión idéntica a la de Amiga, pero ahí acaban las similitudes. El control está mal implementado, siendo bastante complicado controlarlo, ya que tiene excesiva inercia del vehículo. Y hay una excesiva también lentitud en el juego, que afecta a la jugabilidad. Una lástima, porque el trabajo gráfico es bastante incumiable, pero bueno, fracasa en el tema de entrenamiento. La versión de Atari ST, sin duda la peor de todas. En conclusión, como solía pasar en aquella época, cada ordenador de 8 bits tenía su propia interpretación de la recreativa, siendo juegos muy diferentes, con una mirada propia de la recreativa. La que se acerca más al título original es indudablemente la de Amiga, que es el arcade en casa. Si bien es cierto que es algo más brusca, pero es la más fiel. Después iría la versión, a mi parecer, más completa, que es la de Commodore 64. Muy seguida por detrás, tendríamos la de Amstrad, dejando la sorprendente versión de Spectrum, cuarta. Pero no porque no se pudiera poner perfectamente tercera por encima de la de Amstrad, solamente por el defecto de que la jugabilidad, que para mí es vital, porque al final es lo que importa en un videojuego que entretenga, es menor que la de Amstrad. Al final, el espectáculo que nos da Spectrum, pues, bueno, conlleva un precio. Es cierto que te da la sensación de tener una traducción de lo que se podía tener un Spectrum de la versión de Arcade, pero bueno, tiene un alto precio para mí. Eso sí, es muy jugable y es muy buena. Y está muy cerca de la de Amstrad. Así que os dejo, supongo yo, que esa tercera o cuarta posición a vuestra elección. Si eso es Spectrum, pues seguramente la pondré. Yo no, ¿eh? Yo la de Amstrad me parece que es superior a nivel jugable. Y en el resto de las opciones, creo que es mucho mejor la opción que se ha cogido con Commodore y Amstrad que con Spectrum, pero la de Spectrum sorprende. Y por último, dejaríamos la de Atari ST, por su pésimo control y excesiva lentitud. Así que las versiones de microordenador tienen gran valor por las diferentes formas de abordar una conversión de un juego diseñado para un hardware muy superior, consiguiendo llevarla a buen puerto, llegando a tener entidad propia. Siendo recomendable jugar a Astra, como si fuese un juego independiente, dejándola de amiga para darla de comida aparte. Ya que es muy, pero que muy cercana. Y obviando, por supuesto, la de Atari ST, que no la recomiendo. Así que, bueno, pues nada. Muchas gracias por acompañarme en el reto Amstrad 2023, número 3. Boogie Boogie y solo me queda invitaros al reto Amstrad en el grupo de Facebook. Os metéis en reto Amstrad 2023, marcadora. Aceptáis la norma, le dais al me gusta si os apetece, si el vídeo os ha gustado. Y si os ha agradado el canal, pues suscribiros, porque tendremos más videodrome del reto Amstrad. Que incluye, pues, también otras generaciones, otras categorías y cositas algo más actuales, pero todo enlazado con una visión de un servidor de un Amstrad. Adiós, queridos. Adiós. Hasta el próximo reto Amstrad. Adiós. Ah, por lo menos tengo dos oportunidades más. A lo mejor el límite de este circuito son 99.000, porque lo ponéis el primero como si fuese una especie de límite. Getececa! Tす. O prendre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No me he caído. Gracias. Barre. Gracias. 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 Gracias.